En el marco de la responsabilidad descentralizada UCH 2022, la Oficina de Responsabilidad Social, Proyección y Extensión Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga ha organizado el simulacro de examen de admisión presencial orientado a estudiantes de los últimos grados de educación secundaria del BRAEM, que les permitirá conocer los procesos de las 28 escuelas profesionales que se ofrecen en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Visitaremos entonces cada una de las aulas para ver cómo se está llevando este proceso de examen de admisión. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es la segunda universidad fundada en el Perú, reconocida por su tradición e identidad cultural y el desarrollo de los procesos de formación educativa en pre- y posgrado, con altos estándares académicos y licenciada por la SUNEDU. Cuenta con una moderna infraestructura y la mayoría de sus escuelas profesionales están equipadas con tecnología innovadora para desarrollar las prácticas de laboratorio. La Dirección de Responsabilidad Social, Proyección y Exención Cultural, en cumplimiento al plan de trabajo, desarrolló el simulacro de examen de admisión en coordinación con la Oficina de Admisión de nuestra Universidad en la localidad de Pichari, bajo la Alianza Estratégica con la Municipalidad Distrital de Pichari y la UGEL Pichari-Quimbiri-Villavirgen. Focalizar, inculcar, obviamente la innovación a nivel de vocación, de orientación vocacional a nuestros jóvenes y algunos aspectos de simulacro de examen de admisión que muchos jóvenes a veces, por falta de una instrucción efectiva y objetiva, muchas veces no alcanzan a obtener los puntajes que ellos requieren. Para nosotros muy aceptado realmente está este emprendimiento de nuestros colegas de la Universidad, de todas las especialidades. Creo que es momento y nosotros nos honramos en reconocer la presencia de ustedes y el valioso trabajo que van a realizar en bien de la juventud, y bien de la sociedad. El presente simulacro ha sido proyectado con el objetivo de potenciar y fortalecer las capacidades lectivas de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de esta zona del BRAEM, preparándolos para que afronten el reto de postular a las diversas universidades a nivel nacional. El objetivo fundamental es cómo ustedes se entrenen para ver cómo el proceso puede ser llenado, adecuado y cuál es el proceso que será el buen examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este es un simulacro. Muchos de ustedes se van a ver a postular el siguiente año en el examen general de admisión y al menos van a tener seguramente ya algo de conocimiento de cómo se lleva el trabajo, cómo se desarrolla un proceso de examen. Vamos a dar inicio del proceso del simulacro del examen de admisión. ¿Ok? Les vamos a entregar el examen que consta de 50 preguntas, que tiene una duración de una hora. Asimismo, se les va a hacer la entrega de estas fichas, que son las fichas ópticas en las cuales ustedes van a llenar todos sus datos y aquí va a ser el patrón de respuestas y el área al cual postulado. Muchos errores hemos tenido en los últimos exámenes, la razón por la cual se han sido anulados muchos exámenes de los jóvenes postulantes. Perfectamente, tú puedes responder más de 85% las preguntas, pero por un error en la licitación, digamos, el bien y lamentablemente se da. Entonces, queremos no tener esos errores. Vamos a ver más, vamos a ver cuál es su capacidad de ustedes para poder ver el trabajo más efectivo adecuado. Y ese número de I, en cada columna se va sombreando la brújula, de la manera como lo están haciendo, la manera correcta. Eso, en un determinado momento, se les va a pedir que ustedes lo van a tener que desglosar. ¿Ya? Lo van a tener que desglosar. En la otra parte de las respuestas, de igual manera, ustedes probablemente, en el momento en que ustedes se inscriben en el proceso de admisión, se inscriben a un área o a una especialidad. Y esa especialidad está dividida en áreas en nuestra universidad. Es el área A, el área B y el área C. Y en la hoja de respuestas, justamente, en la parte superior, les preguntan, ¿a qué área le estás inscribiendo? Y eso también es muy importante que esté llegado. Siempre hay el tema del delito, de la protección del delito, ¿no es cierto? Que hay personas que a veces utilizan el nombre de otras personas para dar el examen, ¿no es cierto? Entonces, es necesario hacer un conjunto de actividades, ¿no? Y ustedes deben estar preparados para eso. Es difícil, por ejemplo, pues, señor, sáquese la gorra. ¿No es cierto? Entonces, tranquilo. Entonces, se saca la gorra y puede apostar. Entonces, como está con gorra, pues, se puede organizar con gorra, a ver. Pero no hay que sentir su mano, que es parte o no es eso. ¿No es cierto? El cabello tiene que estar atrás. Y le diga, su cabello, para atrás. ¿No? Igual, entonces, tranquilos y hacemos el proceso. Joven, salgan. Joven, ¿ustedes? Señor, ¿qué pasa por qué? Bien. Hay un equipo que revisa. El equipo que revisa, por favor. A ver, aparece. ¿Qué le van a hacer? Sáquese el zapato, revise. ¿Quiero ese zapato? Entonces, a veces el joven se siente un poco mal. ¿No es cierto? Pero, tranquilo, es parte del proceso. Es parte de la decisión. Es parte de la situación. Entonces, continúa, no te sientas mal. Están haciendo el proceso, no te sientas mal. Continúa con tu trabajo. ¿Ok? Continúen, por favor. Es algo que va a vivir la realidad. El simulacro del examen de admisión se desarrolló en la institución educativa Victoria del Distrito de Pichari. Contó con la participación de estudiantes de las diversas instituciones educativas de la jurisdicción del BRAEM, quienes se desplazaron desde diferentes zonas del BRAEM, acompañados por sus tutores. Este simulacro le sirvió para informarse sobre la metodología y los diversos procesos que se desarrollan durante el examen de admisión de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Las instituciones educativas participantes fueron las pertenecientes a las UGELs de Pichari-Quinbiri, Villa Virgen, instituciones educativas de las localidades asianincas de la jurisdicción de Pichari-Quinbiri y estudiantes de la UGEL-UANTA e institutos educativos del Distrito de Sibia. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga En marco al desarrollo de algunas actividades programadas desde la Dirección de Responsabilidad Social, se está llevando a cabo el primer simulacro del examen de admisión, en las cuales hemos tenido la participación de las diferentes instituciones educativas de la jurisdicción del BRAEM. Hemos tenido la presencia de los estudiantes de los distritos de Canaire, Yochegua, Sibia, San Francisco, Santa Rosa y todo lo que corresponde a la UGEL, Pichari-Quinbiri, Villa Virgen. Ha sido un proceso en el cual justamente han participado los docentes de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga en la administración de este primer simulacro. Posteriormente a ello, los jóvenes estudiantes que nos han visitado acá a Pichari se vienen dirigiendo hacia la Plaza de Armas para presenciar nuestra Expoferia de Orientación Vocacional, donde se encuentran justamente los docentes especialistas brindando la información de los diferentes programas que oferta nuestra universidad. agradeciendo desde la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria a toda la plana de docentes, asimismo a las instituciones que han coadyuvado en el desarrollo de esta actividad. Me refiero fundamentalmente a la Municipalidad Distrital de Pichari y a la UGEL Pichari-Quinbiri, Villa Virgen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!